Con respecto a la negociación de fondos, que es la gran cuestión que se discute, no queda del todo claro qué es lo que pide el fondo. El gobierno desmiente que se trate de un ajuste, o que el fondo está pidiendo morigerar el crecimiento, o la obra pública, o los gastos, o la expansión fiscal. El gobierno sostiene que eso no forma parte del reclamo del fondo monetario. Pero hasta ahora, ustedes, por ejemplo, ¿saben qué es lo que está reclamando el fondo, Artemio? No, no lo sé, pero me guío por las palabras contundentes del presidente y del ministro Guzmán, que un acuerdo que perjudique a los sectores populares y a la clase trabajadora, lo dijo en el CFK, no va a ser aceptado. Que antes que un mal acuerdo, no va a haber acuerdo. Entonces, partimos de la base que lo que proponga el gobierno al Parlamento, ¿va a ser un buen acuerdo, Amado? Mirá, a mí, yo me guío por esto que decía Artemio, pero quiero verlo plasmado. Porque la verdad es que el uso del presupuesto público del ministro Guzmán no viene teniendo un efecto expansivo. Y a mí me gustan más las definiciones políticas del presidente, que habla de que el salario le gane a la inflación, cosa que no está ocurriendo. Entonces, ahí hay una muy buena definición política, que me parece va en el sentido del shock distributivo, que venimos pidiendo desde este espacio que tenemos todos los viernes, hace dos años ya. Y me parece que ahí está una sola de las claves, que es la soberanía fiscal. La posibilidad de usar el presupuesto público como una herramienta y no como un objetivo. Porque ahí adentro están las jubilaciones, está la obra pública, están las transferencias a las provincias, Daniel. ¿Puede contemplar el acuerdo con el fondo que haya una oficina permanente en la Argentina que esté controlando en el Banco Central, como fue en la era de Macri, o en el Ministerio de Economía, que esté controlando permanentemente las cuentas públicas casi en línea, casi en línea? Bueno, eso sería una intervención, ¿no? Eso sí sería una pérdida de democracia en la Argentina. Bueno, normalmente sucedió. Efectivamente, el gobierno de turno, bajo la tutela del Fondo Monetario, se transformó prácticamente en un compañero de ruta de los planes trazados por el Fondo Monetario. Otra de las condicionalidades es la reforma laboral, que ya han dicho todos los gremialistas que la van a rechazar. Ahora, ¿puedo comentarles cómo está el mercado de trabajo hoy? Para que tengamos una idea de dónde se pide que se reforme aún más la situación de los trabajadores. Me llegó recientemente esta información. El 8% es empleado público, asalariado. El 13% asalariado registrado. El 9% del total de los trabajadores asalariado privado no registrado. El 10% cuenta propista. O sea, hay más cuenta propista que asalariado registrado. Y el 5% desocupado. O sea, el resto es jubilados, niños inactivos que buscan empleo, pero no con intensidad. O sea, está el mercado de trabajo fragmentado como nunca antes. No hay manera de tolerar una reforma laboral como la que plantea el Fondo tradicionalmente o como la que se está implementando en algunos sectores, la industria petrolera, la industria de la construcción, donde efectivamente la flexibilización es un hecho cada vez más evidente y cada vez más impactante. Este mercado de trabajo está fragmentado como nunca antes. Es pensar que en la década de los 70 nosotros teníamos casi el 85% de los trabajadores bajo relación de dependencia y el 60% de ellos bajo relación de dependencia privado. Sí, de hecho, cuando haces un análisis hoy, trabajadores privados en relación de dependencia, 6.5 millones, casi la misma cantidad que había en el año 1975, ¿no? Por eso. En esas circunstancias estamos y en esas circunstancias las condicionalidades del Fondo no se pueden administrar. Este país no tolera un ajuste que requiera lo que históricamente requirió el Fondo Monetario. Obviamente más autoridad tiene a más que yo para precisar esto, pero no hay que ser demasiado perspicaz para darse cuenta que el país en términos productivos, en términos de situación laboral, está absolutamente fragmentado. Y yo te agregaría, mirá, me gustaría volver un poco a lo que señalaba antes Artemio respecto a la oficina del Fondo de la Argentina, esto que decías vos. En realidad, por eso digo que el problema es político e institucional. Lo económico se podrá hacer un acuerdo mejor, peor. La cuestión es no entregar grados de libertad de acción del gobierno. No sujetar el gobierno a lo que requiere el Fondo, porque Alberto Fernández lo votó el pueblo argentino. Y en ese sentido es muy importante cuando él señala que no va a ser ningún acuerdo que vaya contra el pueblo argentino. Ahora, tener una oficina del Fondo funcionando de controlador es poner al acuerdo del Fondo por encima de nuestra Constitución. Cuando se habla tanto de la independencia del Banco Central, ¿cuál sería la independencia del Banco Central si es el Fondo quien le está dando órdenes? Entonces, aún en la propia lógica de la ortodoxia, creo que sería realmente algo muy nocivo para la vida democrática de los argentinos y las argentinas. Y volviendo al punto este de los números y la conceptualización que hacía Artemio del mercado de trabajo, que yo me niego a llamarlo mercado de trabajo, pero bueno, llamémoslo así, me parece que hay que tenerle más temor y aprehensión en esta etapa del capitalismo financiero a las reformas, entre comillas, blandas que a las duras. Yo no creo que vengan con reformas de carácter total del sistema laboral o del sistema previsional, sino que van a intentar introducir pequeños o medianos caballos de Troya, ¿no? Por ejemplo, la discusión por empresa, por ejemplo, proyectos de financiarizar el sistema de indemnizaciones, por ejemplo, introducir la jubilación privada para los grupos de mayores ingresos. Y creo que estas pretensiones del Fondo Monetario, cruzadas con la pretensión de controlar el presupuesto público de las y los argentinos y la herramienta monetaria, es lo que no se puede tolerar, porque aparte así lo marca la historia. Las etapas en las cuales los gobiernos argentinos pudieron desenvolverse por fuera del Fondo, fueron las etapas de crecimiento con inclusión social. Podríamos decir, allá a mediados de los 40, con Perón, con Néstor y Cristina en este siglo. El resto de las etapas de la vida moderna. Podríamos empezar con Previch, la revolución fusiladora y el ingreso a Argentina al Fondo Monetario. Pero sobre todo la dictadura genocida, en esta fecha tan importante que se recuerda como el pueblo se sacó de encima ese horror y esa catástrofe, con Cavallo, tanto con Mene y de la Rúa, como con Macri y sus secuaces, estar cerca del Fondo y la supervisión del Fondo hizo que le fuera muy mal a las argentinas y argentinos. Por eso creo en la construcción popular, para acompañar al gobierno y para decirle, bueno, acá hay un pueblo que va a estar apoyando toda la negociación que haga el gobierno. ¿Queda claro cuáles son los puntos a negociar? El gobierno insiste que no va a haber ajuste. ¿Habrá ajuste o no? El Fondo pide morigilar el crecimiento, para que no falten los dólares, para mejorar la capacidad de pago, porque el Fondo en definitiva es el auditor de los acreedores. Así es. Por eso digo que es como una intervención en la vida soberana de Argentina. Sí, pero te quiero decir una cosa. No queda claro lo que vos estás planteando en el discurso público. Nos está debatiendo, che, no vamos a permitir que haya una oficina del Fondo en el Banco Central. Hay un nivel de opacidad y secretismo alrededor de la negociación del Fondo. De hecho, recién hablamos hace minutos con Eduardo Valdés, diputado, y nos confesó, bueno, nos dijo algo que ya nos había dicho antes, que nos dicen todos. O sea, el famoso programa plurianual presentado por el presidente Alberto Fernández, no se conoce cuál es el contenido de ese programa plurianual. No se conoce el alcance. Me parece que es una señal positiva. Porque lo que pretende el Fondo, ya lo sabemos. Que no se haya presentado, quiere decir que se está discutiendo. Por supuesto. Y además, más allá del papel escrito, y de lo que se acuerde o no en Palacio, en las oficinas, un ajuste tradicional en Argentina, socialmente, es inadministrable. No hay manera de que el dispositivo del Frente de Todos, este dispositivo que se conformó exitoso para las elecciones del 2019, pero ya, frente a la crisis de ingresos, tuvo un traspié en las elecciones de medio mandato, ha demostrado ser muy endeble para generar, para administrar políticas que supongan restricciones de ingresos para el conjunto de la población. Pero no lo va a poder administrar, o sea, estoy seguro que van a firmar un acuerdo que sea efectivamente no restrictivo, porque está claro, haciendo un análisis electoral elemental, que las restricciones de ingresos familiar, el impacto sobre el empleo, la situación que trajo aparejado el endeudamiento extremo, bueno, produce efectos electorales negativos. Porque, Daniel, esto tiene una dinámica. Vos fijate, y acá me recuerda a Lautaro, un oyente que es un gran militante y dirigente territorial, cuando el fondo plantea con el macrismo, o el macrismo con el fondo, la reforma laboral y previsional dura, bueno, eso cobró de la dinámica que fue el puntapié inicial para terminar con el macrismo y fue el puntapié para la unidad, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con la dinámica de estas situaciones. ¿Qué fuerzas pone en marcha? Bueno, pero había una fuerza... Pero para, para, para. ...de la situación laboral, y yo te agregaría, de ingresos que hay hoy vigente en la República Argentina, producto de los cuatro años de Macri y de la pandemia, me parece que es un... una situación socioeconómica... Bueno, vamos... ...delicada. Bueno, a ver. El fondo... Vamos a analizar un poco, ¿no? A ver, el fondo pide mejorar las cuentas fiscales del Estado argentino, ¿sí o no? Pero, ¿sabés qué pasa, Daniel? Mejorar las cuentas fiscales. Nosotros tuvimos superávit comercial extremadamente fuerte en los dos últimos años. 30.000 palos. ¿Qué impacto tuvo eso? Por eso, una cosa es mirar los numeritos y la semántica, y otra es ver la cuestión política. Vos tuviste un superávit monstruoso, y resulta que tenés pérdidas de reservas en el Banco Central. Entonces, yo esta forma de ver el mundo del fondo monetario y de la economía ortodoxa, me parece que... Bueno, pero lo que... Porque te van a decir, che, lo importante es el superávit fiscal. Y yo recordaría que así empezó la debacle del 2001, con Patricia Burrich, Javalo, Stusenegger, sacándole el 13% para cuidar las cuentas fiscales. Entonces, yo le prestaría mucha atención a lo cualitativo y a lo dinámico, que encierra el acuerdo, y tendría mucho cuidado con lo que se llama la responsabilidad ortodoxa fiscal o monetaria, porque en realidad es una gran irresponsabilidad. Bueno, a ver, el fondo pide, entre otras cosas, acortar la brecha entre los tipos de cambio. Hoy tenés un tipo de cambio... En eso estamos todos de acuerdo. Bueno, pero hoy tenés un dólar comercial, que está a 100 pesos o ciento pico, y tenés un dólar turístico que está a 170 o 140, depende, y después tenés un dólar marginal, blue, o el color que vos le pongas, que está a 200 pesos. Entre el comercial y el dólar físico hay una brecha de 100%. Cuando el fondo pide recortar la brecha, es achicarla, ¿no? Achicar la brecha, que esa brecha sea menor al 100%, ¿no? En el tramo final del gobierno de Cristina, del segundo mandato de Cristina, la brecha estaba en el orden de los 30 a 35 puntos, más o menos, entre el dólar oficial y el llamado dólar blue, amado. La pregunta es, ¿el recorte de esa brecha lleva implícita a una devaluación? Una devaluación lleva implícito en una economía bimonetaria, y como es la Argentina, los comerciantes, los formadores de precios, es un traslado a precios. Ese traslado a precios implica directamente más inflación. Ya venimos de un año que tiene inflación de 50 y pico de puntos. Si se lleva adelante el programa del fondo, o lo que pretende el fondo, de recortar la brecha, estamos hablando de una inflación del año que viene. Entre la inercia de este año, más la devaluación que pide el fondo, de algo que podría llegar a estar a cerca de los 70%, lo cual en estas condiciones... Pero para quién, por eso. Pero, amado, es importante, primero, de esta descripción que yo hago, decime qué disidencia tenés, si tenés alguna o si no estás de acuerdo con lo que yo planteo en mi análisis. Vamos al principio del análisis. Bien. ¿La brecha es nociva para el funcionamiento de la economía argentina? Sí. Bien. La pregunta es, ¿cómo pensás recortarla? Si vos pensás que con una devaluación, si el fondo, Guzmán o alguien, piensa que con una devaluación va a recortar la brecha, no está viendo la historia argentina. Es lo mismo que decía Prat-Gay cuando decía los precios están al dólar blue. Bien. Acá, la pregunta son los cómo. Y yo estoy convencido que para recortar la brecha no hay que mirar solamente las cuestiones financieras. Hay que ver las cuestiones de crecimiento que te implican sustitución de importaciones o que te implican mejorar el perfil de tus exportaciones. Ahora, ahí viene otra pregunta. ¿Vos vas a mejorar el perfil de tus exportaciones con medidas que ese beneficio queda atrapado en el 5 o 10% de la población? ¿O pensás tener un modelo de funcionamiento productivo que te permita que funcione el mercado interno al mismo tiempo que mejore tu perfil de exportación? Entonces, el análisis que vos haces, yo lo comparto. Lo que te diría es que la segunda premisa, la tercera, es donde un gobierno tiene que pensar muy bien cuál es el camino para llevar adelante esa solución. Porque te puede pasar lo peor, que es que hagas lo que dice el fondo, se produzca una devaluación y la brecha se sostenga. Y cuando hablamos de inflación, me gustaría meterme en el episodio Roberto Felletti. Acá en esta radio, Ebe dijo, Ebe de Bonafini, Ebe, dijo, Felletti está muy solo. ¿Ustedes lo ven solo a Felletti? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vos lo ves solo a Felletti, a el amado? Sí, yo lo veo solo. De hecho, no ha podido nombrar los funcionarios que eligió. Pensé que la ibas a tirar a la tribuna, amado. ¿Por qué? No sé. Es una intuición que tú tenías. Le voy a preguntar por Felletti y la va a tirar a la tribuna. No, no. ¿Vos lo ves solo a Felletti? ¿Eh? ¿Artemio vos lo ves solo a Felletti? Bueno, sí, obvio. O sea, está claro de que lo han desmantelado en cuanto a su capacidad de decisión del equipo que lo acompaña. Lo que lo veo solo también es la visión política, Felletti. No me parece que sea la hegemónica que esté desplegándose en el Ministerio de Economía. Eso también es cierto. El Ministerio de Producción lo ha mostrado de manera explícita. Hay polémicas muy explícitas en eso como para saber que efectivamente Felletti está en una situación de mucha soledad y mucha debilidad dentro del gobierno. Recordemos que Felletti nombró a la subsecretaria de Comercio Interior, a Deborah Giorgi. Ese nombramiento nunca fue firmado. Nunca fue firmado. Nunca fue aceptado. Y también quiso nombrar como asesor en un rol importante a Horacio Robelli, que conversó con nosotros el viernes pasado y tampoco fue aceptado el nombramiento de Horacio Robelli. Y ha recibido... Además, digamos, Daniel, en esto de la soledad, bueno, te lo corrijo. Solo no está porque habemos muchísimas y muchísimos que tenemos mucha confianza en su capacidad y en lo que él puede hacer. Pero entiendo que tu pregunta... Contestarte esto de entrada hubiera sido tirado a la tribuna. Ahora, esa soledad también se percibe en algunas discusiones públicas que hemos visto, escuchado, lamentablemente, sobre, por ejemplo, el tema de retenciones o sobre el tema de cómo llevar adelante la política de coordinación de precios. A ver, tema carnes. Lo que se decidió ayer, que comunicó el gobierno otra vez, Julián Domínguez, es que va a haber cortes populares para abastecer el mercado interno y, bueno, el resto se va a poder exportar. Un poco se está imponiendo el modelo uruguayo, ¿no? Donde los cortes buenos son, en muchos casos, inaccesibles para los ciudadanos de a pie. Y acá, Artemio, hay una discusión acerca de cómo se incorpora todo el conglomerado agroindustrial al proyecto de país, ¿no? Hay una tensión ahí. Sí, hay una discusión, sí, es cierto. Hay una discusión acerca de que el peronismo ha perdido su capacidad de desplegarse a nivel nacional y el impacto central de esa incapacidad estaría vinculado a la incapacidad de hablarle al sector agroexportador. El sector de la pampa húmeda, que también es mucho más que un núcleo productivo pequeño, sino que involucra pequeños, medianos exportadores, bueno, todos aquellos proveedores de pueblos. Me parece que eso es una discusión. La otra es qué pasó con el peronismo, que perdió casi cuatro millones y medio de votos urbanos. Esa es una gran discusión que está abierta hoy como polémica a nivel interno del actual oficialismo, si en realidad lo que hay que hacer es reconstruir un peronismo que sea capaz de interpelar a los sectores populares que le dieron la espalda la paso frente a la crisis de ingresos o si hay que recuperar un peronismo que sea capaz de hablarle a, entre comillas, el campo. Un relato para los sectores vinculados a la producción agropecuaria. Yo creo que puede haber una síntesis entre ambos discursos. Me parece que lo mejor es efectivamente reconstruir un proyecto federal, un proyecto nacional para el actual oficialismo, pero sin descuidar que acá hubo 4 millones de, este, más, 4.1 millón de votantes en el 2019 al frente de todos que se vieron insatisfechos en términos de ingreso por lo cual no acompañaron durante las PASO y provocaron el efecto de derrota que efectivamente sufrió el oficialismo en las elecciones de medio mandato. Es una discusión, Daniel, no se puede saldar este, rápidamente, pero creo que ahí está la tensión que va a, o, va a atravesar buena parte de la discusión del actual oficialismo, entre otras. Vamos a escuchar ahora... Daniel, si me permitís intervenir sobre esto último que decía, Antonio. Sí, claro, claro. Yo creo que ahí está la clave, ¿no?, de la política. Esa síntesis que es la historia del peronismo. Es lograr sintetizar distintos sectores en un frente que sea policlasista, porque esa es su historia y uno podría pensar en la historia de esas elecciones, ¿no?, en la década del 40, del 50, también podría pensar en el retorno de Perón, también podríamos pensar en el 2011, porque, digámoslo con todas las letras, el ataque mediático que está recibiendo el gobierno del presidente Alberto Fernández, uno escucha algunos canales, algunas voces que realmente el nivel de agresividad con el que se trata al gobierno realmente es una cosa muy difícil de sobrellevar. Ahora, para, me parece a mí que la forma de saltar ese cepo mediático, porque es un verdadero cepo que busca generar lo peor en el pueblo, pero también en el gobierno, la forma de saltar ese cepo es buscar la síntesis que señalaba Alberto. Yo estoy convencido que eso comienza por el mercado interno y con un ojo muy fuerte, por supuesto, en el tema de la posibilidad de generar divisas a mediano y a largo plazo, que sin duda es la única forma para bajar esa diferencia que tenemos entre el mercado ilegal y el mercado ilegal de dólares. A ver, con respecto a esta postura mercado internista, ¿no? Con respecto frente al proyecto más poniendo la economía más en la búsqueda de dólares y exportadora, la economía este año creció un 10%, la Argentina se recuperó lo que perdió durante la pandemia, pero los números de indigencia bajaron mucho, pero los números de pobreza bajaron apenas el 1%, ¿no? los pobres y la economía se está recuperando, estadísticamente se ve con claridad, también se ve con claridad que hay mucho más movimiento comercial, la estadística lo marca y lo marcan otros elementos a tener en cuenta, pero los índices que tienen que ver con el salario y con la pobreza, el salario, por ejemplo, Artemio, ¿qué comportamiento ha tenido a lo largo del año y estamos hablando de las personas con trabajo registrado? No, bueno, el salario, como decía Amado perfectamente, no le ha ganado a la inflación este año en promedio, ¿no? obviamente hay sectores que sí han logrado empatarle a la inflación, pero en líneas generales sigue habiendo una pérdida de poder adquisitivo salarial notable, incluso durante este año lo va a ver. La inequidad se ha profundizado durante el año 2020 y en 2021 no se ha mejorado y los niveles de empleo están reactivándose obviamente, pero con mayor precariedad y mayor, digamos, peores niveles salariales que los anteriores, o sea que no hay una recomposición plena, hay efectivamente señales de recomposición a nivel económico muy fuertes, también a niveles sobre todo macroeconómicos, de crecimiento económico, hoy la Fundación Germán Abdala proyecta casi 9.4% de crecimiento económico para este año, pero está bastante ralentizado el impacto que tiene en términos de sobre todo ingresos y empleo para el conjunto de los sectores sociales, está bastante heterogéneo el impacto todavía de la recuperación. Vamos a escuchar a Andrés El Cuervo de la Roque conversando con nosotros en una entrevista que tuvo mucha repercusión, agradecemos a todos los medios que nos han mencionado, entre ellos al columnista Carlos Pani que ayer hizo mención a esta entrevista en el diario La Nación, El Cuervo decía esto. Me parece que un ministro tiene que apoyar a su funcionario máximo cuando estamos frente a una situación que el mismo ministro no había podido resolver en todo este tiempo, claramente se tuvo que dar un cambio porque no le estaban encontrando la vuelta. El ministro sigue siendo ministro, el cambio fue a nivel de Secretaría de Comercio Interior, digamos, como al ministro. Sí, por eso, yo creo que si el ministro no le había encontrado una solución o le había encontrado la vuelta porque el área está bajo su responsabilidad, es un área hipersensible o quizás no le había prestado la atención del caso. ¿Cómo le va a prestar la atención del caso? El tema más central de la Argentina es el aumento de los precios de los alimentos. Bueno, pero quizás para él no era un área central, digamos, no creo que sea una buena señal que el ministro contraría al responsable del área. Culpa se hace años a sí mismo planteando esas cosas porque me parece que toda la gente está pendiente de la situación de los precios, está viendo con buenos ojos que hay un secretario de Comercio que se está ocupando y la verdad que el ministro haciendo esas afirmaciones se termina pegando un tiro en el pie. Bueno, fuerte. Algunos no la tiramos a la tribuna nunca, ¿no? El caso del Cuervo, mirá que lo estábamos llamando para que nos cuente detalles sobre la, sobre el acto del día de hoy, queríamos que nos cuente, bueno, que lo que sabía, la movilización y demás, y bueno, cuando le preguntaron por el tema de Culfas y Feletti, y ahí es un tema, y yo insisto sobre la cuestión, ¿eh? De la percepción que yo tengo, me puedo equivocar, no hablo como dueño de la verdad, es un tema central en las discusiones de las mesas familiares, el tema del precio de los alimentos, ¿eh? Es un tema central. Hay consultoras privadas que vienen dando una suba fuerte este mes también, ¿no? Un tema central, ¿no? Hay que esperar a ver qué dice el INDEC. Bien. Vamos a escuchar ahora a Martín Lustó, en este caso, haciendo referencia a la interna de Juntos por el Cambio y el Radicalismo. Lo único que les puedo decir es que yo me la pasé recorriendo la Argentina para las POS y para las Generales, para conseguir los cinco senadores para modificar cómo funciona Juntos por el Cambio, pidiendo paso cuando otros no querían paso, porque yo creo que el radicalismo tiene la responsabilidad, el deber de ser más grande y mejor para que Juntos por el Cambio sea más grande y mejor. Y eso es lo que nos alienta, que todos aquellos que fueron avalados por el voto popular se construyan desde nuestro espacio como los potenciales candidatos a gobernador para que la Argentina en el año 2023 tenga un presidente y muchos gobernadores Juntos por el Cambio. ¿Juntos por el Cambio está solo? Obviamente, la unidad de Juntos por el Cambio es un bloque más, hay un montón de bloques. En el Senado también hay otro bloque, hay un bloque de Chubut que están Juntos por el Cambio. ¿Más vale? La unidad de Juntos por el Cambio no está en cuestión. ¿Cómo se lo bajás al ciudadano de a pie? ¿Cómo le explicás esta división? Lo que acabo de decir, nosotros queremos un radicalismo más grande y mejor, un radicalismo donde aquellos que ganaron y fueron avalados por el voto en las PASO y después en las Generales haciendo elecciones históricas que son los candidatos naturales a gobernador de nuestro espacio en todas las provincias tengan la capacidad y el espacio para construir... Bueno, esto es lo que decía Martín Lustó. Artemio, ¿qué estás viendo en esta disputa al interior del radicalismo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hola? ¿Aquí? Bueno... No es que la tiró a la tribuna, ¿eh? No, 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 estamos teniendo... Parece que es un... No la tiran un... Una dificultad técnica con Artemio López. A ver... ¿Vos, Amado, qué estás vilumbrando? No, me impresiona mucho el concepto de candidatos naturales. Porque si hay algo que no tiene nada que ver con la naturaleza es la construcción política, ¿no? Pero bueno, en este abuso de la semántica que hace el neoliberalismo aparece este tipo de conceptualización. Ahí volvió Artemio. Ahí volvió Artemio. Artemio, ahora ya vamos a retomar contacto con él. Pero, ¿qué ves vos en este posicionamiento, Amado, por parte del radicalismo y demás? Bueno, la puja... Tenemos un sistema político que implosionó a los partidos hace décadas como pasó en todo el mundo. Y ahora hay una puja por constituirse en la hegemonía de cáscaras vacías porque vos fijate que gente del radicalismo hay en todos lados, ¿no? Algunos que tienen un compromiso histórico profundo con el campo nacional y popular no en la declamación sino en sus participaciones públicas como el caso de Leopoldo Boró y tener versiones ultra neoliberales antipopulares y te diría que patriarcales y racistas como la de Sanz que era senador y hablaba de las canaletas de por donde se iba la UACHE. entonces me parece que es más una disputa para ver cómo cómo se encaraman esos dirigentes que se presentan como candidatos naturales en la rosca ni más ni menos vamos a escuchar ahora a Joaquín Morales Solá presten mucha atención miren la indignación de Joaquín frente a el posicionamiento de de Lustó y el Cotinosiglia en la interna escúchenlo atentamente la renovación la renovación viene con los peores defectos de los viejos radicales que es el internismo permanente con una influencia para mí nefasta que es la de Enrique Cotinosiglia que hace 35 años que influye en el radicalismo sin haberse presentado nunca en una elección sin haber por lo tanto ganado nunca ninguna elección y que tiene ahí en la Cámara de Diputados ahora está además está cerca cerca de él está Martín Lustó ¿no? pero en la Cámara de Diputados Martín Lustó es senador en la Cámara de Diputados tiene un señor Emiliano Giacobitti que tampoco nunca fue cabeza de lista de una elección es decir nunca no podemos decir Giacobitti ganó una elección y este señor hace cosas como la que hizo el viernes pasado o el sábado pasado se reunió la Juventud Radical el viernes de Franca Morada y como perdía la reunión entonces lo que hizo fue destruirla la reunión entraron unos matones no sé terminó con hizo lo mismo con el bloque como perdía ellos quieren todo ahora quieren la conducción del bloque del interbloque de las comisiones como perdía la conducción del bloque lo quebró y lo perdía de manera mala porque hay 33 diputados que se quedaron en el bloque radical y 12 son estos que se fueron 33 a 12 es una diferencia importante no es que están empatados y ahí el presidente del bloque del radical y coordinador del interbloque es Mario Negri que es un diputado que digamos con una enorme experiencia en la en la conducción parlamentaria y en la vida parlamentaria lleva muchos años ahí nunca se prestó a las maniobras del kirchnerismo ni a las del presidente de la cámara de diputados Sergio Maza y lo querían destituir para ir ellos al frente del bloque no pudieron y entonces como no pudieron se fueron del bloque ahora además influye otro problema que en la capital y en la provincia de Buenos Aires esa victoria de la oposición que aclaremos fue cerca de la ciudad bueno esto es lo que decía Joaquín Morales Solá de alguna manera disciplinando sería interesante saber qué elección ganó Mario Negri encabezando porque la última perdió perdió la interna y ganó Rodrigo de Loredo allá un poco la discusión está basada sobre eso ¿y qué Daniel? ¿Daniel? Sí estoy acá Ah perdón ¿y qué elección ganó Morales Solá para decir qué debe hacer cada partido político? Sí esa también es una buena una buena una buena definición porque hacían lo mismo con los militares ¿no? Bueno los militares no ganaban elecciones por eso pero él también les daba su columna Sí era secretario de redacción del diario Clarín durante la última dictadura Habla de dirigentes como Nocilia Bueno ¿alguna historia alguna trayectoria tiene para que este hombre lo denoste y haga una especie de escrache público? Sin duda alguna Bueno Satoviti no sé me parece que es mucho más dirigente que Morales Solá más allá de lo que yo comparto o no comparto ¿Quién es? para decir cómo debe funcionar la democracia argentina podría ser un análisis pero esto no es un análisis él busca influir en cómo funciona el sistema político argentino Bien ¿Por qué te vos que me ilumbrás en las tensiones alrededor de Juntos por el Cambio crees que hay una ala dura y una ala más negociadora se especuló también con Gerardo Morales con Patricia Burrich compartiendo una posible fórmula presidencial? Yo lo primero que diría es hace tres años y medio en todos estos opinólogos nadie pensaba que Alberto Fernández iba a ser presidente de la República Argentina ¿no? Sin embargo la política la construcción política logró armar un frente y Alberto Fernández presidente de la Argentina muy importante porque logró por primera vez que un presidente no reelija cuando ese presidente era tan nefasto como todo lo que hacía Mauricio Macri entonces me parece que debe haber seguramente matices debe haber posiciones diferentes creo que lamentablemente algunas de las figuras públicas con más pantalla de de toda esa coalición empujan a a la sociedad al odio a la fractura a eliminar al otro Bueno nos estamos yendo una pena que no pudimos tenerlo a Artemio sobre el sobre el final un abrazo muy grande querido Amado un gusto un gusto enorme Amado